Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Bill y estamos en otro capítulo más de The Last Us Part 2 El último de nosotros, parte 2, la verdad es que he estado descansando una semana para grabar esto gente Yo sé que ustedes lo van a ver probablemente seguido porque llevo bastantes capítulos grabados Me he tenido que parar esta semana gente porque me he enfermado Precisamente la semana que estoy grabando esto que es la semana del 25 Que está terminando en el día 25, hoy viernes 25 de julio Y toda esta semana me he estado parando porque me ha dolió la panza, me ha dado gripa, me ha dado un poquito de calentura Tranquilos no, me ha dado coronavirus así que estoy tranquilito Pero si me he sentido mal, igual mi esposa, igual mi hija, me dio una especie de calentura normal Supongo, es temporada porque usamos mucho clima, de hecho yo estoy aquí en un cuarto inclimado Y pues bueno, son cosas que pasan cuando, en donde yo vivo la ciudad normalmente está entre 20 De 15, 20 y a veces hasta 40 grados y salir del clima, el cambio también nos hace bastante daño Ah no, están lejos Vale, vamos hacia allá Nos han señalado el camino Vale, vamos a ver qué pasa aquí No vamos a poder regresar Ya cambió la voz Vale, vamos a ver qué pasa aquí ¿Ves algo? ¡Lobos! ¡Roméenlo! ¡Mierda! ¡Son desviados! ¡Mierda! ¡Mierda, cura! ¡Atrás! ¡Mierda! ¡Cúrrente! ¡No escapará! ¡Al suelo! ¡Se me acaban las balas! ¡No me atrapará! ¡No me atrapará al psicopatao! ¡Son los nuestros! ¡No! ¡No! ¡Eso es! ¡Liquídenlos, chicos! ¡No! ¡No hay tejidos! ¡Los bajamos! ¡Vamos! ¡Vámonos antes de que aparezcan más engendros! ¡Abi! ¡Vamos! ¡Los amo! ¡Pondré sus nombres a todos mis hijos! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Vale. ¿Todo listo? ¡Qué bueno que estaban cerca! ¡Qué suerte que pasábamos! Hoy todo el tiroteo. Ve, había un tanque para flotar ahí. Rayos, lo dejó de aquel lado. Una lástima. Vale. Déjenme ver si no quedó por aquí algo. Todavía hasta mis balas no quería, pero bueno. Ah, ¿me bajaron algo? No mucho, pero algo. ¡Vámonos! ¡Oye! ¿Estás bien? Creo que sobreviviré. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, déjame ver. ¡Vámonos! ¿Nos vamos? Por aquí incluye esta primera parte, creo, de Ana. Y... A ver qué pasa. la verdad que la historia de Abby también está buena hasta donde voy después de haber descansado lo he meditado y se siente bien además las armas son más o menos diferentes apriétalo tan fuerte como pueda, ¿sí? maldición ni siquiera lo sentí ¡hey! tenemos dos oye, tiene una herida de bala en la mano venga, le dispararon bueno, igual Ellie la mata, ya lo sabemos no, pero, ¿qué mal, pero? no estuviste mal casi fue un compledo ve por ayuda sentada, Alice vamos, por aquí sentada era mucha sangre, ¿no? no debería salir estará bien estará bien lo único que sí no me gustaría que hicieran y estoy casi seguro que lo van a hacer por el contexto de un tab esta es Alice vamos Alice buena chica que probablemente van a hacer una guerra de guerrillas esos nuevos reclutas no confío en ellos gracias de nuevo nunca confío en nadie oye, Manny, espera una muertita muchos de estos se los cargó él o se los va a cargar él así que está bien escuchar de vez en cuando sus historias veamos si no hay cajitas o cosas que atender vaya, los lobos sí estaban bien fuerte armados demasiado, diría yo me recuerdan mucho a los caníbales cuando atacaron a él y a Joel en la parte 1 aunque bueno tampoco es como que sean tan, tan, tan iguales nos moví tantito el teclado no lo sé, no lo creo no tienes que creer nada solo te cuento los hechos ¿qué hechos? solo me has contado chismes como te digo, vamos a dejar la zona de cuarentena así que crees que vamos a empacar e irnos solo por los Scars escuché que el jefe ya se hartó muy bien, ya me cansé de permitir esto vale, si quieren ir te dan chance de oírlo es normal de hecho, las notas que encontramos de Ellie sobre el tal Jules mencionan que hay un grupo que salió que creo que Ellie fue la que los mató ¿se acuerdan los que estaban escondidos que me dieron un susto mientras estaba yo ensamblando algunas cosas? esos tipos interesante ¿ya acabaste con Montecristo? casi, necesito otra semana llegué al final se está poniendo bueno una semana gracias vale supongo que le he prestado algún libro vale vale reportándome hola chicos ¿qué nos tienes? no hay nada repórtense con Aiza ¿ambos? sí esto nunca estuvo tan movido algo está pasando hay que encontrar a Isaac primero asegurémonos de que Mel está bien hola Abby Isaac está? no, solo está Carl entrenando a los nuevos bien, gracias al menos tienes suficientes literas de color ya tengo que compartir y el tipo no deja de roca cielos alguien que conozco lo duro es un granjero ¿qué rayos pasó? ¿los Scars mataron a las reservas? no tengo idea aparecieron anoche lo que esté sucediendo espero que termine pronto vale ¿qué tal la pasa? tómatelo con calma hola Alex aguanta chica pronto te sacaremos de aquí bueno no te voy a desacelerar no te voy a desacelerar si no te lo lucho ¿te escuchaste como pasó? ¿cuándo encontraste Spores? munición de pistolas servicios de ólbora cerca de la zona gas espera de verdad ¿por qué queda tan poco combustible? ¿qué esperabas? pero la tregua se rompió y los infectados regresaron yo nunca me pensé en las fechas necesito al menos el doble de combustible sigan aquí ¿qué se supone que debo hacer? no puedes limpiar los edificios con flechas volando hacia tu cabeza bueno ya se demoraron pero deberían regresar esta noche eso espero no quiero que me regañen por esto déjame ver el resto de la lista vale y yo no había nada ¿no? no había nada ah sí moneda no no México esa la quiero ver bueno hola Abby hey hey amiga abby ven un segundo ahorita aguanta abby ven hey hombre abby escuché que esta vez te salvaron el trasero bueno pasó una vez vamos a modificar a ver si da chance vamos a modificar a ver si da chance vale vale estaremos más rápido y nos escondemos entre ahorita no es tanto del daño sin haciendo una vez asiste o no lo que no hay ni 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 miracle Javi, ven un segundo. No conozco a estas personas. ¿Y tú? Javi, ven un segundo. Si considero que no es tan relevante, lo voy a pasar al final del video, ¿vale? Y voy a dejar antes lo otro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En serio? ¿Quieres lesionarte la rodilla permanentemente? ¿Entonces sal? ¿Qué mierda? Seguro que podrás ayudarle. ¿Vamos? Gracias. Ah, maldición. ¿Qué era eso? ¿De qué ibas a ganarme? ¿El mejor de tres? No lo creo. Por tu bien. Ni en razón. Fue mucho mejor que quedarme sentada esperando órdenes. Eres muy graciosa. ¡Ay, la que mata! ¡Hey! Oye, Whitney. Whitney. Sí, nunca la verás otra vez. Bueno, por aquí no se puede pasar. La pasé, ya pasé. Así que ahí se debe de estar aquí. Bueno, vean qué pasó. Se ve muy mal, ¿verdad, Doc? He visto cosas buenas. ¿Restiste? Sí. ¿Cómo sucedió esto? Un escar me apuñaló en el pie. Pensó que estaba muerto, pero no. Hiciste un buen trabajo con este vendaje. ¿Limpiaste la herida? Lo mejor que pude. No te voy a mentir, pero esto es de baja prioridad. En cuanto terminemos, límpiate la herida otra vez y ponte vendajes nuevos. ¿No puedes hacerlo en la tienda médica? Lo siento. Estamos repletos con gente que necesita cuidado más urgente. ¿Cómo qué? ¿Amputación? ¿Quieres que te ampute en el pie? Qué graciosa. Muy bien, gracias, Doc. Vale, ¿y este quién es? No lo recuerdo. Hola. ¿Te sientes mejor? Los analgésicos ya hacen efecto, así que... Sí. Aguanta. ¿Y la mano? Conservaré la mayoría de mis dedos. Oye, hermano. Solo necesitas tres. ¿Tengo razón? Oye. Muy bien. Tienes que cambiarte las ventas dos veces al día. Intenta no mojarte. Espera aquí. Te buscaremos unos analgésicos. Vale. Los vendajes del pecho se ven limpios. ¿Te duele? ¡Cuál da la bestia! Todo lo que estamos... ¡Mierda! Esto no puede estar pasando. Oye. ¿Me lo llevo? Todo estará bien. Todo estará bien. Toma. Todo estará bien. Pongo que acá debe estar nuestra amiga. No sé. Todo pasó muy rápido. Aunque pudo ser peor. Mira quien aparece. Ah. La otra muertita. ¿Cómo estás, Melun? Solo unos... Cuantos puntos y quedaré con una nueva. Tienen que convencerla de que se relaje. Oye, Mel. Relájate. Entiendo. Oigan, necesito músculos, así que... ¿Podrían ayudarme con algo? Sí. No te muevas. Aquí estaré. Relajándome. Nora. ¿Pudiste relajarte? Dentro de poco saldré hacia el hospital del lado oeste. Ordenaron recuperar todo. ¿Cómo está Mel? De verdad. Las pulsaciones del bebé son un poco elevadas, pero... No me preocupan. Ah, no te preocupan. Alguien debería avisarle a Owen. Querrá estar con ella. Ah, sí. Debo mostrarles algo. ¿Qué pasa? Síganme. ¿Owen está lastimado? Santo cielo. ¿Son todos nuestros? Sí. Y cada hora llegan más. ¡Vayos! No se lo digas a Mel, ¿sí? Nora. No, todavía. Ven aquí. ¿Quién está en la bolsa? Ay, mierda. Es Dani. Se lo follaron por pendejo. ¿Dónde está Owen? No lo sé. Hace unos días hubo avistamientos de Skars cerca del puerto. Dani y Owen fueron a investigar. Y esta mañana los guardias encontraron a Dani cerca del perímetro. regresó caminando con una bala en el estómago en el estómago. ¿Pinches Skars, hijos de puta? Isaac habló con él hasta que murió, pero sé que no hay ninguna unidad regresando por ese lado. ¿Y qué hay de Owen? ¿Le preguntaste algo a Isaac? Sí, traté. Pero me miró despectivamente y me ordenó que no hablara al respecto. Así que no digan una mierda. Owen ya es un hombre. Seguro está bien. No, esa no es tu forma de ser. Escuché que estaba en los departamentos. Bueno, me voy a ir a ver a Mel, así que... Avísame si saben algo. Sí. Uy. Cielos. ¿Por qué diablos Isaac no ha enviado a nadie a buscar a Owen? Quizá lo hizo y no le dijo a Nora. Eso espero. Vale, vamos. Ahora lo que me preocupa es quién es el jefe a cargo. ¿Lo vamos a conocer o nada más me van a hablar de él? Supongo que sí lo vamos a conocer por la situación. Ahí es el gran jefe. Vaya, miren quién es. Hola, chicos. ¿Tienes tiempo para jugar? Eh, no. Vengo por Isaac. Pues, como quieras. No es mi culpa ser tan bueno en lo que hago. Uh-huh. Nos vemos. Vale, escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Buscamos algo con que entretenernos, monedas. Carolina del Sur. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que está escrito? Eso es algo que sí no me gustó del juego. Bueno, de las pocas cosas que no me gustó del juego. Que vas lento. No puedes caminar más rápido. Nos hacen hablar en celdas. Joder, macho. Después de esta mañana. No me molestaría pasar un rato con estos tipos. Oye, eso. Vaya forma de tratarlos. Como mierda. Qué horror. Pero bueno, la guerra hace eso. Hola, Abby. Debemos subir. Isaac está ahí. Ah. ¿Sabes si tardará? Pidió que le avisaran cuando llegaran. Vamos. Señor. Abby y Manny están aquí. Chan, chan, chan. Tenemos al malote. Que no se duerma. Sí, señor. Vamos arriba. ¿Por qué los malotes malotes siempre son morenos o chinos? Igual con el nuevo Far Cry. Así lo están haciendo. Qué horror. Así que se metieron en problemas. No tuvimos pérdidas. Solo algunas lesiones. No puedo decir eso de ellos. Ya quisiera oírlo más seguido. Nunca vi la base tan llena. Y eso no es nada. Llegarán más unidades. ¿Qué sucede, jefe? Estas peleas pequeñas. No podemos seguir así. Entonces, ¿qué? Podríamos intentar otra tregua. Pero ¿cuánto pasará hasta que algún imbécil de su bando o del nuestro vuelva a romperla? No. Tienen que ser todos. Señor, intentamos atacar su isla y... No así. No con todos. Habrá una gran tormenta en unos días. La usaremos para ocultar nuestro avance. Ustedes dirigirán el primer ataque. Escojan a su escuadrón. Y prepárense. Quiero a Owen. ¿Cuándo regresará con Danny? ¿Quién habló? ¿Nora? No hay secretos entre los de Salt Lake, ¿eh? ¿Owen está bien? Hasta donde sé. ¿Y por qué no hemos enviado a un grupo de búsqueda? Le disparó a Danny. Al parecer para proteger a un Scar. Mentira. Perdón. Ese no es Owen. Te equivocas. Dices que Danny gastó su último aliento para mentirme. Señor, si alguien oye eso, es hombre muerto. Quien encuentre a Owen intentará cazar. Pues le sugiero que dejen los chismes de lado. Déjame ir tras él. Le pediría que regrese. Veremos si... No. Dijiste que la tormenta estaba aún... No. Solo tenemos una oportunidad. Esto es más importante que nadie. Definitivamente más que Owen. Si aparece bien. Le daré el beneficio de la duda. Y averiguaremos si es cierto. Te necesito, Abby. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Bien. Pero ¿de qué en la parán? Revisen los planos y elijan a su equipo. Coman algo. Luego hablamos. ¿Qué? Es imposible que Owen matara a Danny por un scar. ¿Verdad? ¿Qué? No. Abby. No. Regresaré en la mañana. Solo cúbrame hasta entonces. Isaac te va a destruir. No antes del ataque. Lo diste. Me necesita. Si Owen está ahí afuera, ¿cómo diablos vas a encontrarlo? Ya sé a dónde fue. ¿Qué? ¿Qué? Se viene, gente. Te mataré. ¿Qué? En serio, basta. ¿Está bien? ¿Por qué no vienes y disfrutas de la vista conmigo, entonces? Es genial. Es lo mejor. No. Vamos. ¿Llegamos hasta aquí solo para que te acobardes en los últimos dos pasos? Sí. Sí. El trato era subir, pues. Bien, esto es lo que va a pasar. Traerás tu trasero hasta aquí. Te sentarás en el borde o puedes quedarte en el asiento de niños y ver el paisaje conmigo. Tenemos entrenamiento. ¿En serio? ¿No podemos faltar una noche? No. ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde. Sí. Ok. No. No, no, no lo hagas. Es muy alto. Santo cielo. ¿Sabes? No creo poder vivir mucho más así, Abby. Owen, en serio, romperé contigo. Owen. Siempre te amé. ¡No! ¡Owen! ¡No! Abby! ¡Javi! Aquí abajo, estúpido. ¿Saltaste? ¿Y me lo perdí? Creí que te ahogabas. ¿Y viniste a rescatarme? No. Para saber si te ahogaste. Ah, encontré algo asombroso. ¿Qué? Tendrás que seguirme y verlo. Owen, tenemos que regresar. Lo haremos cuando veas esto. Apenas estamos empezando a agradarles. Sigue llegando tarde a todos lados y es bastante irrespetuoso. Sabes por lo que hemos pasado. Creo que tenemos al menos dos meses más de compasión antes de convertirnos en lobos. Owen. ¿Qué más van a hacer? ¿Echar a un montón de luciérnagas desplazadas que no tienen a dónde ir? Quizás. No quiero descubrirlo. Intenta verlo así. Estamos patrullando. Diremos que nos encontramos unos afectados. Eso es Tani. Owen. Ven a ver esto, por favor. ¡Gracias! Dios mío. ¡Gracias! Veamos si hay algo por debajo del apse, que no creo. Esto es para bloquear. Nunca está de más explorar. Por abajo, vale. Interesante. Aquí parece que hay cosas. No puedo subir. Vale. No sepa que estuvieron las cosas abiertas. No se puede pasar. Sigamos al idiota de Owen. Ah, ya. El acuario. ¿Qué es este lugar? No lo sé. ¿Quieres seguir? Obvio. No. No me guarda un tiburón, todo está bien. Esto es una locura. Creo que es como uno de esos ológicos, pero de peces. ¿Un acuario? Dios, qué lista eres. ¡Cállate! Mira ese cachorro. El otro día vi una foca. Estaba cubierta de manchas. No tienen manchas. No tienen manchas. Son marrones. Esos son lobos marinos. No. No es posible. Sé lo que vi con mis ojos. Vamos. Vale. Vale. Vamos a dejar aquí, gente, porque ya se me acaba el tiempo. Espero les haya gustado el capítulo. Soy Bill. Me despido. Y ya que conocimos a Isaac, el gran jefe, pues me parece un buen capítulo. Así que nos vemos la próxima. Chao. Saludos a su princesa. Cuiden mucho, estudien. Nos vemos. Adiós. Abajo. Gracias por ver el video.